Hola, buenas tardes mis queridos amigos y comensales de Mariscos El Gordo solo mandándoles un videito para que se vengan a degustar unos ricos mariscos aquí con su amigo El Gordo Marisquero del Campo 60 está todo fresquecito miren nomás, bien regadito y eso que son las 4 de la tarde pues tenemos un clima perfecto un área bien refrigerada donde puede venir usted a degustar unos ricos mariscos a gusto con sus pantallas viendo lo que es el fútbol con su canal favorito vengan aquí amigos El Gordo recuerden, uno de los mejores negocios de mariscos aquí en Ciudad Obregón, Sonora un saludo para mis amigos de Hermosillo de Yecora de Sopaco y como no un afectuoso saludo a la gente de mi pueblo gente trabajadora del Campo 60 recuerden aquí les esperamos en Mariscos El Gordo les mando un saludo muy afectuoso su amigo El Gordo Marisquero del Campo 60 el Gordo Marisquero